El Poder de Cancún El Poder de Cancún El Poder de Cancún Y en ese mismo momento me sacan del área de los juicios orales Y me llevan otra vez al penal para sacar Y rellenar el registro de salida del mismo penal Ese mismo día salgo aproximadamente como a las once y media Cuarto para las doce de la noche ¿Qué quieres decirle a todas esas personas Que te apoyaron en redes sociales En los medios de comunicación Que fueron a acompañar a tu esposa A la fiscalía, al plantón para exigir justicia? Creo que... Coméntales a ellos Lo más que puedo decirles a cada una de las personas Es que le agradezco mucho Puedo decirlo con todo el corazón Y con todo el alma Que gracias a ustedes Estoy de nuevo en nuestro hogar Con mi esposa Con nuestros hijos Con mis amistades Y a las personas que no me conocían Y que me apoyaron Que dieron comentarios muy positivos Diciendo cosas muy buenas A pesar que también hubo comentarios Que dijeron que no lo conozco Y que injusticia es lo que están haciendo Ahora resulta que alguien quiere hacer algo bueno Y los salen a perjudicar O sea, no tengo algo más que decir Que muchas gracias a cada una de esas personas Que no me conocían Y yo tampoco los conozco Les platico rápidamente Si no me equivoco El pasado miércoles 29 de agosto En la supermercada 29 Aquí en Cancún, Quintana Roo En la calle Caleta Asesinaron a dos personas Entre ellos a un camarógrafo De la televisora Canal 10 De nombre Javier Rodríguez Valladares Un compañero muy joven Que por cierto A tres días de su matrimonio De que se iba a contraer nupcias Pues fue ejecutado Aquí en Cancún Justamente a unos 50 metros Más o menos De donde fue el incidente La señora Dalia Tiene un negocio Denominado Mr. Bean En donde se encontraba ella Su esposo Y unos trabajadores Pues ya a punto de salir Prácticamente Cuando escucharon detonaciones Se asomaron Alfredo Silva Es policía comisionado Entonces Obviamente se sorprendieron Ante los disparos Salieron a ver De qué se trataba Y En eso Se percatan Que Pues obviamente Habían sido asesinadas Dos personas Ustedes En el video Que ustedes Filtran Bueno que filtra A la señora Dalia A los medios de comunicación Se nota como sales Finalmente Y desapareces De la escena De la cámara Y detrás de ti Obviamente los trabajadores Y tu esposa Te acercaste a los cuerpos Viste Algo Desde el comienzo Nosotros estábamos Atrás de la barra Estábamos esperando Para hacer el negocio Estábamos esperando Que Milo terminara De hacer lo de la tarja Escuché el ruido No sabía Absolutamente No sabía Qué es lo que pasaba Pensamos que al principio Era un transformador Porque sonó muy fuerte Me asomé Me asomó con mucha precaución Pegado al muro Y veo que no Que no estaba pasando Absolutamente Ya cuando escuché La segunda detonación Ya Fue cuando dije Son detonaciones Pero desconocía Dónde era Y qué es lo que estaba pasando Fue que me resguardé Fui corriendo Por mi herramienta De trabajo Fui por mi equipo Telefónico Para poder solicitar Apoyo Y poder reportar Lo que estaba pasando Este De lo que estábamos esperando Y estaba analizando Las circunstancias Estaba lloviéndose afuera Y no me contestaba El 911 Fue cuando escuché Los gritos desgarradores Dos Dos gritos desgarradores Que creo que eso fue Lo que De mujer De mujeres Que eso fue Lo que me hizo salir Más que nada Para Para brindar el apoyo Y ayudar O ayudar a las personas Que Tu esposa narró En una entrevista Exclusiva también A Cancún Channel Contra Punto Noticias Que tú le hablaste A un compañero policía Al no recibir respuesta Del 911 Le hablas a un compañero policía Y llega él En una patrulla Y también dice La señora Dalia Que en esa patrulla Llegó el reportero César Guzmán Este En ese aspecto Lo que estaba platicando Con él Lo demás Cuando yo me percato Yo ya percato A este personaje Enfrente de mí Veo la unidad De mi lado derecho Enfrente de mí Del lado derecho Y ya cuando yo Volteo la mirada Es cuando me percato Con la persona Con este personaje ¿Discutiste con él? No, no En ningún momento Jamás he discutido Con los reporteros Cuando anteriormente Porque él en su declaración César Guzmán En su declaración Ante el Ministerio Público Él asegura Que hubo una discusión Entre ustedes dos No, ninguna En ningún momento En ese aspecto Yo jamás discutí con él Él estaba grabando Según Sinceramente No alcanzé a ver Qué es lo que estaba haciendo Yo lo único que me comenté Fue con mi placa Que es donde Me puedo identificar Traigo una identificación De policía y todo Se la mostré Y le dije Soy policía ¿Tú eres prensa? Que en clave Se lo tuve que decir Y ya fue que se lo dije Con las palabras textuales ¿Tú eres prensa? Me dijo Sí Le digo Nada más por favor Apóyame de aquel lado Para que no le estorbemos A los compañeros Y fue lo único Fue el único contacto Visual y verbal Que tuve con este personaje ¿Lo conocías anteriormente? No Y no recuerdo verlo Haber tenido un tacto con él Es lo que le comentaba Ese mismo día Cuando me libré Conozco A algunos compañeros de ustedes Que se llama Roda Conozco a Raimundo Conozco a otros Que salen en otras Televisoras O otros reporteros Y con todos Me llevo muy bien A todos los saludo Hola ¿Cómo están? Jamás se tiene una discusión Con alguien así Mucho menos Tan grande ¿Alguna vez te imaginaste Que ibas a ser Implicado en este asesinato? No No Tú seguiste Después del asesinato Que fue el miércoles 29 de agosto Tu detención Fue el primero De septiembre El sábado Tú seguiste Tu vida normal Sí, yo seguía Mi vida normal Yo estaba tranquilo Estaba normal Lo único que sí tenía Yo consciente Dije Va a venir la ministerial Van a venir los compañeros Investigar y lo demás Y cuando llegaron ellos A hacer las investigaciones De campo Yo me entrevisté con ellos Yo me presenté con ellos Dije, miren, soy policía Yo estuve esto Yo no vi absolutamente nada No sabía que es lo que pasaba Y hasta ahí Eso fue ¿Y los policías No les pidieron Las videos de las cámaras? Ellos En ese momento No, al día siguiente Que pasaron las cosas Al día siguiente Que se presentaron No, solo llegaron Y él salió amablemente Pues a brindarles La poca información Que nosotros teníamos O lo que había visto La demás gente Pero sí les dieron los videos Sí, a ellos no Ellos por parte de ellos Me llegaron Me dijo, sabes que Por parte de la fiscalía Te vamos a hacer llegar Un oficio En la cual me lo vas a recibir Para que sea todo cordial Y legalmente Lo que estamos solicitando Para la grabación Ok, le dije Yo te lo entrego Dame tiempo nada más Porque es algo Que nosotros no manejamos Se tiene que encargar El sistema Para que me lo descargue Sin problema Algunos Yo los apoyo Yo los otorgo el video ¿Nunca llegaron A entregarle los videos A la fiscalía? No Es que ellos llegaron A solicitar Las copias De los videos Tres días después De los hechos O sea Fue el sábado primero Ese día Ya llegaron Con el oficio legal Porque me dijeron Te voy a traer el oficio legal O sea El mero día Que llegan Con el oficio Para solicitar los videos Ese mismo día Fue la detención Así es A pocos minutos Pocas horas Pocas horas después Treinta minutos Llegaron a las tres De la tarde a comer A las tres y media Me estaba hablando A mi hijo Que se lo habían llevado O sea Y nunca más Volvieron por los videos No No regresaron La hoja que yo Me dio Y eso Yo la verdad No le puse atención A esa hoja Que él me entregó Él me dijo Me están dando 24 horas Para entregar los videos Le dije Bueno Entonces le voy a hablar Al técnico Para que los venga A descargar en un USB Y se los podamos entregar Yo le hablo al técnico Se presenta a los pocos minutos Empiezan a descargar los videos Y al poco rato Es que me habla A mi hijo Para decirme Que ya se lo habían llevado O sea que si Si los ministeriales Hubieran tenido los videos En sus manos Y los hubieran presentado Obviamente a la gente ministerial Otra historia hubiera sido O sea no se esperaron A desahogar las investigaciones Pertinentes No hicieron su trabajo Pues los ministeriales Y el agente ministerio público No se esperó A integrar bien La carpeta de investigación Para poder consignar Sino que inmediatamente Este Te saca la orden de apreciación Y hasta ellos se sorprendieron La primera orden de apreciación Se acaba de imprimir Y en una forma de De gotorrero Dijeron Acaba de salir del horno Y es que porque un día anterior Según este Sabemos Un día anterior Ya había declarado El reportero César Guzmán Y ya te había implicado ¿No? Como el asesino Directo Directo El que cometió los hechos Y ya la verdad Desconozco Cuando Cuando haya sido ¿Conocen? ¿Qué era lo que decía La declaración de César Guzmán? ¿Saben qué declaró? No supimos nada Hasta el día domingo Que nos citaron en audiencia A las nueve de la mañana Ahí fue cuando escuchamos La declaración ¿Qué dijo exactamente El reportero César Guzmán? Pues en sí Dieron tres versiones Tres versiones Pero todas iban Apuntándolo a él Que él Él dice Que él vio Detonar a Alfredo Su arma de fuego O sea que él Te vio disparar Así es Que él dice Que en su declaración Que pasó primero Sobre la avenida En la cual en ningún momento pasó Porque hay unas cámaras Que focan la calle En ningún momento pasó No, él llegó con la patria Según dicen Según dicen Debo ser francos Yo no vi si iba a todo Según nos comentó Tu esposa Cuando vino a ver Yo cuando vine a ver Ya lo tenía yo enfrente Y le dije que se esperara Este de Lo que él informa Es que según Las dos mujeres Que estaban en ese lugar Me gritaron A mí De que ya no les disparara Que ya estaban muertos Que ya los dejara así Para que él Le seguía yo disparando Es parte de las declaraciones De Es correcto Y este de Y referente a la expresión Que él utilizó Que yo dije Que ellas Perdón por las palabras Santison Antes Dijo que ya están Esos dos perros Ya se los cargó Su puta madre Ya se los llevo A la verga Ahí te los dejo Ya los hice caca Así consta En la declaración Así está Ya los hice caca Ya están hechos caca Ahí te los dejo Que me quité ¿Cómo una persona Va a hacer eso Y como frente a un policía No le hallo Más que nada Para encontrar Un tanto de lógica A su declaración César Guzmán Tú después De que llegan Tus compañeros Y que Porque tienen que Acordonar el área ¿Tú seguiste ahí? Cuando yo me presenté Con mi compañero Le informé Que es lo que pasó Le digo ¿Saben qué? Yo me quedé En este lado Porque acá hay una persona Aquí está el otro Ahí están los que son Los casquillos De este lado El casquillo del otro No sé qué pasó Lo más le digo No te preocupes Yo me hago cargo De los hechos Pásate de aquel lado Nada más Para que no se muevan Para no contaminar Lo que pasó Le digo Yo quise mantener A la gente Lo más lejado del área Le digo Para evitar Claro Que se contamine Que se contamine O sea conforme a lo que es Fue que me salí Y ya Me quité Me retiré Me fuimos Donde está el local Y nos quedamos Todos Todo personal Nos quedamos exactamente Hasta que Cordonaron Llegaron Los demás medios De comunicación Llegaron más unidades Ya no hay nada más Pedí autorización Con un comandante Para ver por dónde Podía salir Y me decía Por sentido contrario Nos retiramos Nos retiramos ¿Cómo fue tu detención? Detención horrible Perdón porque No No puedo Tenemos Teníamos Teníamos un día Muy planeado Porque pues era Cumpleaños De uno de nuestros hijos Y era cumpleaños Igual de De mi suegra De mi mamá De mi suegra Y pues no Podíamos Quedar dividirnos en dos Mi hijo vino con su amiguito Igual quiero pedir una disculpa Aproveché este momento Pedir una disculpa A la pública A la familia Del amiguito De nuestro hijo Por ese momento Amargo Se puede decir Y muy penoso De mi parte Más que nada Por mi señora Vino Vino un amigo Nos trajo Estamos viéndonos pendientes Fuimos a comprar una nevera Con hielo Agua Y coca Porque ellos iban a ir Al autódromo Y pues hace calor Íbamos a comprar pizza Para celebrar su cumpleaños Y todo Fui a dejar A mi amistad Ahí a la Chacmol Tiene su taller La unidad de Chacmol Chacmol Con López Portillo Antes de salir Y yo normal Cuando me percato Veo mi semáforo En verde Abro mi panorama visual Como siempre Y veo una camioneta blanca Pequeña Tipo tracks Me quedo viendo Y dije Quiero acelerar en el verde Y cierra el paso A la camioneta de car Que estaba delante de mi Dije Ahora Cuando me percato Sabiente sentido contrario Se abren las puertezuelas Yo me quedé así como En shock Analizando Que es lo que estaba pasando Que es lo que iba yo a hacer Cuando me percate del copiloto Y ya estaba bajando El compañero Con el oficio humano Dije Son judiciales Son compañeros Son amigos Tú eres Alfredo Silva No abre la puerta Del vehículo Si Tenemos una orden Tienes una orden De presión En tu control Pero por qué motivo Aquí está Lelo Pero cuando lo estoy leyendo Resposa Me asegura Él le digo Permíteme Si soy policía Si Pero pues Tengo que darle cumplimiento A esta orden Le digo Pero vengo con mis hijos Gabriel Te preocupes Ya viene otro compañero Abordó el vehículo Es cuando me trasladan A la fiscalía ¿Hubo violencia? No No hubo violencia Fuerte de ellos Lo demás Ellos me preguntaron En el camino Me dice ¿Por qué te están inculpando? ¿Qué hiciste? Le digo Yo no he hecho nada Yo solamente Hasta ahorita Lo que estoy leyendo Conforme a lo que vengo El oficio que me entregaste Le digo Me están inculpando De algo que yo no hice Yo solamente salí A brindar el apoyo Ya le comenté Tengo el video En el cual Pues es que No le veo lógica Compañero No le veo lógica Y todos nos volteamos A ver todos El que venía de chofer El que venía delante El que venía dándome custodia Nos quedaron viendo Así como que Esto no va Esto no concuerda ¿Ellos te conocían? No No Yo con ellos no Nunca habías tratado Nunca había tratado con ellos A pesar de que Estamos en la misma área De la institución Y si somos vecinos de la institución ¿Si conoces algunos ministeriales? Si, si, claro Obviamente Quien desordenó la Tu detención Yo creo que cuidó Que no fueran compañeros Amistades tuyos Si me imagino Lo mismo para evitar Que oye Te avisen Te vaya Claro Tienen el pitazo Algo así Procesar Lo demás En ese aspecto O sea La cargabas contigo Si, la cargaba en la misma bolsita de siempre Como ando con Ando con mis hijos Bueno andaba con Uno de mis hijos Y el demás No trato de Tenerla a la vista No trato Tenerla nada Yo en la misma bolsa Todo el tiempo Cuando ando con ellos O algo Guardada Y esa pues está obviamente Bajo resguardo Bajo resguardo Actualmente Actualmente ¿Qué pasó después? No hombre Después de eso Cuando ya me empezaron A tomar los datos Y me dijeron Vas a ser procesado Y vas a ser directo Al penal Ahí fue cuando vi que Se me estaba acabando No 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 Cuando toma mis datos Mi registro Y me pone mi papelito Como tiembra Nada más de acordarme Toma la fotografía Me resguardan Es archivo personal De una vez te comento Es archivo personal Que yo sé Cómo es el procedimiento Y me dice Pero por qué tiemblas Cómo no voy a temblar O sea Claro Le digo Pero necesito Cuando menos Ampararme Sacar No Y me dice Vas directo Vas directo Al penal Y le digo Dame la oportunidad De comunicarme Nada más con mi familia Porque le marqué A mi esposa Mi amor Estaba pasando eso Estoy acá Acá están los niños Los dos menores Estaban conmigo En el mismo área Hasta que Ella fue a buscarlos Y de ahí Desde ese momento Fue horrible Porque Minutos Salgo de la fiscalía Y a bordo de la unidad Me vuelven a hacer la custodia Y traslado Hacia el penal Lo único que me acuerdo Es que vi pasar Toda la avenida Árboles Ciudad ¿Qué pasaba por tu mente? La verdad Mi familia Mi familia Mi hogar No creía Lo que estaba pasando ¿Te imaginaste Cómo iba a ser Tu vida Dentro del penal? No 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 me imaginaba Cómo hasta cuando llegué Hasta cuando llegué Me entregaron Me dijeron Aquí está Y estando ya Dentro del penal No Mi cabeza te gira Gira Te gira Pasan muchas cosas Que dices tú No Más cuando dices tú Si yo no hice nada Yo solamente salí a ayudar ¿Saliste? ¿Saliste? Ayudar Realmente muy rápido ¿No? Pero yo supongo que Te imaginaste que ibas a tardar más tiempo Sí ¿En el penal? Sí Sí, bueno Pues sí Porque el proceso es muy largo ¿No? A pesar de que fue pocos días No hombre Se me hizo eterno O sea Te salvó prácticamente Te salvan los videos Que presentan Es correcto Entre obviamente También los testigos Por supuesto ¿No? Pero los videos son Mucho más fuertes Porque ahí te ves Se da uno cuenta Que no participaste En los hechos No Y este Porque los testigos Pues aunque puedan trabajadores Pues pueden mentir Pero el video No No miente El video no miente No, y estando ya dentro del penal La verdad Igual muchas gracias Al director del penal Que fue una de las personas Que habló conmigo Platicó Y me dio una de las atenciones Muy buenas Igual como lo dije anteriormente Agradezco igual A mis compañeros Que estuve con ellos Ahí en celda Que me demostraron Esa calidad humana Alimento Vestimenta Un lugar Cómodo Entre las pocas cosas Que tenían Para poder Descansar Ya que saben Que tengo lastimada La espalda Pero estando allá adentro No Es horrible Alguien del ayuntamiento Benito Juárez Te contactó Para apoyarte Este Del ayuntamiento Y lo demás Contactarme directamente No Pero si llegaron personas Del ayuntamiento Diciéndome Venimos de parte de tal Venimos a A verlo de tu caso ¿De parte de quién? Fueron por parte del licenciado Jonathan John Por parte del licenciado Pablo Fernández Muchas gracias Asimismo también Me hicieron llegar Que también por parte De nuestro presidente municipal Llegaron unas personas Igual abogados Para ver que Digo te pregunto esto Porque hubo una declaración En donde De autoridades del ayuntamiento Creo que fue el secretario Del ayuntamiento Quien dijo que Que iban A revisar Incluso el regidor También Rubén Treviño Regidor de seguridad pública Dijo que iba Estaban viendo la manera De cómo Pues Permear o mediar En este asunto En este asunto Independientemente De que si eras O no culpable Igual el secretario De seguridad pública Nuestro secretario Igual llegaron Mis compañeros El comandante Del área de jurídico Igual Llegó a verme A visitarme Y me dice Que pena Verte en esta circunstancia Digo ¿Te han llamado Ahora en tu salida? Debo ser franco Mi teléfono no lo tengo Mi teléfono Apenas van por entregármelo Ya que fue utilizado Claro Por medio de lo demás No 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 Eres libre Eres Su profesionalismo Cuando me regaló Mi primera bicicleta Esa misma emoción Esa euforia Esa alegría De decir Voy a ir al parque A jugar Y esta hora Voy a mi casa Voy con mi familia Voy a mi hogar Eso fue lo que Sentí Una Una alegría Muy 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 grande Una euforia Se pegaron todos Mis sentimientos Pero más que nada Esa sí Esa emoción muy grande Sí La verdad es que Se nos hace Nudo la garganta No Voy a hacer un preámbulo Contigo Y este ¿Cómo le hiciste Para juntar a toda esa gente? Todos eran amigos cercanos O algunos se adhirieron Hubo gente que no conocías O todos eran conocidos Hubo muchísima gente Que no conocía En realidad Llegaban Y la verdad Señora Yo soy con usted Señora Yo soy con usted Señora Yo soy con usted Así como hombres y mujeres No tienes la idea De qué cantidad de gente llegó A brindarme su apoyo Y su ayuda En lo que necesite Lo que usted quiera Sus amigos de él Incondicionalmente Estuvieron conmigo En todo momento Dalia te vamos a cuidar Se fueron turnando Llegaban conmigo A mi negocio Acompañándome Se sentaban a vigilar A que yo cerrara Me traían hasta mi casa Y así a todos los lugares Que yo iba Estaban conmigo En ningún momento Nadie me dejó solo Sus tíos Sus primos Su familia de él Mi familia Su mamá suegra Que lo adora Y lloraba por él Y mis hermanas también Todos mis sobrinos Todos mis sobrinos Sobrinos por parte mía Por parte él Todos se estuvieron presentes En la marcha Los niños encabezaron La marcha Este yo pues adelante Con otros compañeros De él también Que incondicionalmente Le vendrán su apoyo En todo momento Tú no sabes Pero esa marcha Que organizaste Iba a haber otra marcha Creo que en contra De los pares viales O algo así Y se opacó O sea Le dio más relevancia La marcha Que hiciste Para apoyo a tu esposo Tú sabías Que esa marcha Y esa manifestación No iba a contribuir En lo absoluto En lo jurídico Pues yo pensaba Que sí Yo pensaba Que sí No, claro que no Este Contribuía En la opinión Pública Nada más Pero en lo jurídico No podía Incluir Digo, perdón Influir Influir Tú pensabas Que sí Pues Influir En el aspecto De que me iba a ayudar ¿No? Que había mucha gente Que a él lo apoyaba Y que sabían Que no era verdad Lo que Por lo que Lo estaban acusando Yo creo que eso Era algo que Que toda la gente Sentía O sea Todos los que Conocimos el caso Y sobre todo Que eso fue una Una pericia Muy inteligente Muy hábil De filtrar el video A todos Nos daba Esa percepción De inocencia ¿No? Este Alfredo Silva Gracias Este No era necesaria La marcha realmente ¿O sí? Pues La verdad Yo la quería hacer Para demostrar Demostrar de verdad Que Alfredo No estaba solo Y ve la cantidad De gente que llegó La verdad Llegó mucha gente A apoyarlo Yo soy muy contenta Por eso ¿Qué sienten? Digo Yo sé que Tienen que ser Muy cautos Muy prudentes En torno a una opinión En contra de la fiscalía ¿Pero qué sienten En contra O a favor De la fiscalía? Yo en lo personal Puedo decir lo que En fin Acabos Somos compañeros De trabajo Aunque son Diferentes Instituciones Pero para mí Sigue siendo Compañeros de trabajo Cada quien Ejerce su profesión Tenemos una responsabilidad Muy grande A la hora de hacerlo Claro Pero tenemos que ser Más Más profesionales Y prepararnos No puedo hablar mal De una institución Porque pertenezco a una Claro Orgullosamente Pertenezco a una En la cual lo hago Por vocación Porque me gusta Ayudar a la gente Claro No soy Robocot No soy Rambo Para enfrentarme Yo solo Contra el mundo Pero si hago Por ayudar a la gente Pertenezco a una institución Y porto mi uniforme Con mucho orgullo Y yo no puedo hablar mal De una institución Porque yo pertenezco a una Ellos también son hermanos míos Por parte de De la institución A lo mejor no llevamos El mismo color de uniforme Pero pues somos policías Y no puedo Opinar mal ¿Y tú? Talia Pues yo no Mi único objetivo Como siempre lo dije Era demostrar la inocencia De Alfredo Y lo logré Y ella es mi hebre No tienes ningún sentimiento En contra de las autoridades No Quizás en su momento Si me sentía yo muy molesta Por la injusticia Que le estaban haciendo Si porque lo declaraste En su momento Si me sentía muy molesta Porque decía No es justo No se vale Él es un servidor público ¿Por qué le hacen esto? Pero la verdad no Mira Él estando aquí conmigo Ya mi paz regresa ¿Qué siente? Tú en lo personal Alfredo Silva ¿Qué sientes Hacia esa persona Que te señaló Que te inculpó Al principio Sin razón Al principio Probablemente Y me lo dijo Bueno No me lo dijo nadie Yo la verdad Al principio Si sentí mucha molestia ¿Por qué motivo? Porque cuando me detuvieron Los compañeros ministeriales ¿Qué te están señalando? Cuando me dijo Te están señalando Sentí una cubeta Sentí algo frío Aquí en el estómago Que me recorrió Todo el cuerpo Y me quedé así como que ¿Quién me señala a mí? Si yo fui el que solicitó El apoyo A lo mejor no fui la única persona Que marcó el 911 Me imagino que el resto De los vecinos marcaron Dije A lo mejor por eso También no me contestaron Pero ¿Quién me señala a mí? Si todos los que están ahí Saben que soy policía Todos los que están en esa área En la supermanzana 29 Saben que soy policía ¿Quién pudo haberme señalado a mí De que yo los maté? Cuando me dice Es que fue tal y tal Digo Si es que yo ese personaje Yo no lo conozco Nunca lo había visto ¿O qué le hiciste? Yo nunca le he hecho algo Yo que sea personal No le he hecho algo A alguien De tanta magnitud Para que me puedan Señalar de esa forma Me molesté Claro Claro que me molesté Más que nada Porque por una mentira Iban a derrumbar Y estaban acabando mi vida A cada segundo A cada segundo Dentro de ese penal A mí me giraba la cabeza Horrible Mis emociones Ahorita las tengo chipeadas O sea Estoy congelado Estuve con Con mis amistades Cercanas Que estuvieron ese día Y estaba así como que Quiero sentirme feliz Pero no puedo Claro Había una frustración Había una frustración Y todavía estoy en shock todavía O sea Todavía abro los ojos Y en la noche todavía No me cuesta un poco todavía dormir Pero este Si me molesté Si me molesté Pero de pronto dije Ya Lo único que me interesa a mí es Gracias a mi esposa Que demuestre Que Que soy inocente Yo quiero estar afuera Quiero seguir viviendo Mi vida normal Como lo sé Estaba llevando ¿Van a presentar denuncia Contra El reportero Hasta Hasta ahorita Tengo que Que hablar con Mis abogadas Para ver primero Que va a pasar Conmigo Que va a pasar ahora Con mi institución Que va a pasar Con mi vocación Y este Y posterior pues Tiene que Tengo que hablar Con esta persona Yo no tengo nada En contra de él Y hasta ahorita Se lo puedo decir Públicamente Y se lo puedo decir De frente y de varón Puedes venir Puedes estrechar mi mano Yo te voy a disculpar Sin problema alguno Pero la verdad Yo no le veo el cáncer ¿Por qué motivo Me acusaste a mí? De matar dos personas Que la verdad Ni yo sabía Que es lo que pasaba Y que él sabe Que no las mataste Es correcto Él sabe No entiendo El motivo De por qué Ha pasado las cosas Yo no tengo nada En contra de nadie Y tampoco lo voy a tener No puedo tener odio No puedo tener rencor No puedo tener coraje Porque si tengo todo eso No puedo ejercer mi profesión Y no vas a ser feliz Y no voy a ser feliz ¿Cómo voy a amar a alguien Si odio a alguien? ¿Cómo voy a tener odio en mi vida? Y demostrar amor O sea, no se puede No puede ser negro No puede ser blanco O sea, lo que entiendo Es que ustedes Jurídicamente van a proceder De acuerdo a lo que digan Las abogadas Si van a interponer denuncia Por recomendación A las abogadas Lo harán Y que la ley se encargue De castigar A César Guzmán ¿No? Pero humanamente Tú ya lo perdonaste Yo lo Yo hasta le puedo decir Que lo agradezco Le agradezco ¿Por qué motivo? Porque de esto malo De esta mala experiencia Y de todo esto que pasó Aprendí 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 de lo malo Aprendí lo bueno Y que de lo malo Aprendí lo bueno Que nuestro trabajo Se tenía que hacer Con mucho más cautela Claro Y sí Hay mucha gente dentro Que es inocente Hay mucha gente Dentro del penal Que no merece estar ahí Pero O sea, hay muchos Chivos expiatorios Por decirlo Coloquialmente Coloquialmente, sí ¿Tú qué sientes Por César Guzmán? Ay Como te dije al principio Se sentía mucho coraje ¿No? Porque yo no sabía Qué motivo tenía él Para inculparlo directamente Yo la verdad Ese día Yo vi que venía alguien Nunca le vi la cara Ni lo conocía Ni hasta el momento No lo he conocido En persona Nunca lo he visto Pero pues él sabrá Sus motivos Y sus razones Para haber hecho esto Él sabrá Él solamente sabe Por qué lo hizo Sí Y me sorprende Me sorprende completamente Porque Y aparte las fotografías Que muestra Que están en el expediente En la carpeta de investigación En ningún momento sale Mi herramienta de trabajo Jamás sale a la vista O sea, él entregó Material fotográfico Como prueba Sí En todas las fotos Que él muestra Él siempre está de espalda Salgo recostado De espalda Y sale lo que es El perfil Y solamente tiene una mía Que cubre desde el ojo Izquierdo Hasta la oreja derecha Solamente sin diagonal Sí Es cuando estoy doblando La esquina Para hacia el local Es lo único Pero en ningún momento En ningún momento Saco una fotografía Con el arma Una de las cosas Que decía tu esposa En la entrevista Que nos concedió Era que Él sabía tu nombre completo Y muy poca gente Sabe tu nombre completo Y él le informa también Porque tiene sus influencias O porque tiene sus conocidos Fue que pudo Pudo sacar mi Mi nombre Su nombre Ah, ok Ok Pues bueno Ya esta Eh Digamos que esta experiencia Llegó a su primer fin ¿No? Sí Y creo que Es el fin más catastrófico Que Que ya se libró Por decirlo así ¿No? Sí En ese aspecto Sí Sí ya Ahí estábamos con Con nuestra familia Reunidos Igual Mis amistades cercanas Estábamos todos platicando La alegría De que estuviéramos afuera Y conectando las anécdotas Pero sí Qué bueno que Que este lapso Haga terminado Y cuando menos de buena Seguro van a pasar Un buen fin de año ¿No? No, sí No menos eso No El estar en tu casa Estar en tu recámara Estar en tu hogar Dormir Comer Desayunar Todo bien Como debe ser Estando allá adentro No La vida no es fácil Estar allá adentro No, claro Supongo que no Te gustaría estar una semana Igual te invito Deja que me inculpe No, pero sí No, no Es algo muy feo Sí, me imagino Los primeros dos días Cada segundo Yo estuve nada más Veinticinco horas Porque me metió El exalcalde Gustavo Ortega En Cozumel Pero Lejos de eso Mira No, pero sí Es feo El saber que Cuando fue la audiencia El domingo Dije Aquí se desahoga Todo Y aquí mismo sal Ese era mi objetivo O sea Las veinticuatro horas Del sábado Al día siguiente Domingo Me llevan a A mi primera audiencia Y dije Ya salgo Hoy salgo Hoy salgo Cuando me hice mi abogada No, permíteme Miren lo que ahora Si voy Hay que recibirlo bien Hay que hacerlo bien Tengo que hacerme Tengo que empaparme Porque no te puedo defender Nada más a la y se va No, claro Porque al día de su detención A mi no me quisieron brindar Ningún informe Ninguno 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 Hasta que contacté a las abogadas Ya me pidieron el nombre completo De Alfredo Y entonces ellas Empezaron a investigar Y ya les dieron fecha de audiencia Para el día siguiente A las nueve de la mañana Donde ahí nos iban a informar El motivo Del por qué Lo tenían detenido Y ya cuando me dicen ¿Sabes qué? Tienes que esperar Ciento cuarenta y cuatro horas Y me dicen No No puedo aguantar un día más Cada hora era como un día ¿No? Si Es una eternidad Y de pronto Pues El que saben que eres policía Y estar ahí adentro En donde una persona inocente Es detenida Inculpada por otra persona Y basándose en un argumento En un señalamiento Así es como Llegan a encarcelar A muchos inocentes Esto le pasó a Alfredo Silva Policía de Cancún En donde Pues bueno Fue detenido el primero de septiembre Y liberado ¿Qué fecha fue? El día El día seis El seis O sea seis días después Gracias a que Había Existían videos En donde Se podía constatar Que él no estuvo En la escena del crimen Sino que por el contrario Él participó nada más En este Pues claro En el apoyo Como policía Como tal Entonces bueno Pues nuevamente gracias No gracias a ustedes Gracias a todas las personas Que me brindaron su apoyo A todas las personas Que hicieron comentarios positivos Así mismo A aquellos personajes Con los que trabajé Y me brindaron el apoyo Nuestro presidente municipal Al licenciado Jonathan John Pablo Fernández A ustedes A ustedes más que nada Por brindar el apoyo Pero más que nada También a mi familia A mi esposa Que fue la que Que se movió Yo pensando que No sabía absolutamente Qué es lo que pasaba afuera No sabía la revolución Que estaba haciendo aquí afuera Ya puede ser diputada La señora Dalia Bueno pues muchas gracias nuevamente No gracias a ustedes Y felicidades por estar Aquí en su casa Gracias 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 a ustedes Hasta pronto